Bueno chicos el día de hoy les voy a enseñar como conseguir esta mochila azul que ha salido hace poquito en este evento que recién acaba de empezar que es Curio City Y bueno para conseguir la mochila lo primero que tenemos que hacer es entrar a juego, recuerden que el link le voy a dejar en la descripción como siempre Y bueno una vez que entremos como pueden ver apareceremos aquí chicos Y nosotros tenemos que dirigirnos a un lugar que es como un activo compuesta que dice escapar de las alas o algo así quiere decir Como pueden ver tenemos que dirigirnos a este lugar y aquí adentro tenemos que meternos y tenemos que jugar un modo de juego bien fácil y bien sencillo Así que nos vamos a meter aquí, nos metemos y acá automáticamente tenemos que entrar Entramos y bueno aquí automáticamente como pueden ver nos va a seleccionar que podemos jugar en modo difícil, modo medio, modo fácil Yo en este caso recomiendo que jueguen en modo fácil para que consigan el objeto más rápido Y bueno para jugar esto aquí se dirigen a este lugar, a esta plataforma y en esta plataforma tenemos que darle a interactuar Le damos y automáticamente nos guiaría al juego, o sea nos estaría transportando al juego así que le vamos a dar a E y ahora volvemos chicos Y bueno chicos una vez que entren como pueden ver al entrar aquí a la misión y todo esto de minijuego Como pueden ver acá nos estarían diciendo bienvenido y todo esto lo vamos a dar a explorar Y bueno acá nos van a dar una serie de misiones que tenemos que completar No sé cuantas misión tienen que completar en total pero cuando completen algunas automáticamente ya le estarían dando la mochila azul Pero bueno la primera misión como pueden ver dice baja el oxígeno dice así que vamos a ir acá donde nos está indicando Eso sí para cada misión que van a hacer hay una flechita azul que les va a indicar así que bueno vamos a entrar aquí Entramos y como pueden ver acá dice que tenemos que bajar esto del oxígeno así que vamos a darle esto a B Le vamos a restaurar el oxígeno y como pueden ver esto se tiene que llegar hasta que complete la barrita azul Esta misión es súper fácil nomás, sencilla Como pueden ver ya se llenó la barrita azul a esto que le vamos a dar a cerrar, le vamos aquí a cancelar esto Y bueno ahora aquí tenemos que hacer que el pulso del corazón baje así que vamos a dejarnos acá Y aquí tenemos que darle clic abajo, le damos clic abajo hasta llegar a la barra verde que es súper fácil esto Y bueno y esto tenemos que hacer lo mismo con el otro lado también Pero bueno ahí está como pueden ver ya estamos completando esto ya lo complete Ahí está ahora nos vamos acá de nuevo Aquí no tenemos que hacer solo que tenemos que hacer que esto baje nomás, sencilla nomás Acá también le vamos a dar que baje al verde Y como pueden ver ya hemos completado esta misión bastante sencilla Como pueden ver ya lo hemos completado dice corazón estabilizado Y bueno una vez que completan esta misión lo que pueden hacer es irse No es necesario cagarlo en estas cagas pero yo en este caso yo lo voy a agarrar por si acaso Pero bueno y bueno esto vamos a salir de acá, ahora si salimos Bueno yo una vez que salgan el portal como pueden ver acá una vez que salimos nos pide aquí que tenemos que restablecer algo Nos dirigimos aquí a este tipo pantallas y aquí tenemos que dar a cambiar de ubicación Le damos a E y esto se tiene que poner en verde Esta parte yo me lo olvidé y bueno como pueden ver una vez que lo pongan en verde Quiere decir que ya lo completamos esto Y como pueden ver ya lo hemos puesto en verde todo esto Como pueden ver ya hemos cambiado la ubicación de transporte Y ya tenemos completado una de las misiones Bueno yo como les decía chicos ahora tenemos que buscar botes de combustible O sea tenemos que buscar en literalmente gasolina Pero bueno es bastante fácil de esto nos vamos acá Y de aquí nos vamos a ir directamente a la izquierda Nos vamos acá y aquí en este tipo de cuarto que es como un tipo de salón de cuartos Aquí vamos a encontrar la gasolina que estaría para acá Nos vamos aquí a la derecha y como pueden ver estos botes de gasolina tenemos que agarrar O le damos a agarrar eh Y esto lo tenemos que traer de nuevo donde allá O sea tenemos que traerlo donde nos están pidiendo esto de entregar la gasolina Nos dijimos aquí Y como pueden ver acá lo tenemos que entregar Así que lo vamos a entregar Como puede decir cambiando la ubicación de transporte Aquí lo vamos a entregar Lo vamos a soltar de hecho mira Acá mira sale soltar objeto lo vamos a soltar aquí Y ahora si chicos vamos a seguir trayendo lo demás Y bueno chicos como pueden ver ya me dieron el oro a mi como pueden ver Al principio tienen que entrar al portal y tienen que completar ahí la primera misión Después prender esto Y tienen que agarrar el bote de gasolina y automáticamente ya les daría la mochila O sea no es necesario llenarlo creo Solo con que agarren el bote de gasolina automáticamente ya les estaría dando Y bueno si en casa estoy mal me lo vamos a decirle que tal es en los comentarios Deje un comentario fijado o algo así de como se consigue en realidad O si estoy algo equivocado lo dejaré ahí Y bueno chicos así nomás se conseguiría Así que recuerden dejar su like y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós